Iodium, constantemente agitado e inquieto, no puede quedarse en un sitio, necesita moverse, ansiedad que lo mantiene constantemente preocupado, la ansiedad se agrava en reposo, en ayunas o por hambre y mejora comiendo o caminando, irritable, especialmente en ayunas, en niños no soporta las bromas, se ofende fácilmente, su gran característica es el extraordinario y progresivo adelgazamiento que se produce en el paciente, que puede llegar al marasmo o a la atrofia, hasta convertirlo casi en un esqueleto, pero paradójicamente el paciente tiene un apetito desmesurado, excesivo, incesante, una verdadera bulimia que le hace tener hambre, pero que a pesar de esto adelgaza cada vez más, hipertrofia e induración de los tejidos glandulares, especialmente en tiroides, senos, testículos, ovarios, hígado, ganglios linfáticos, agravación o aparición de síntomas, por el calor, por acalorarse o abrigarse, por el calor húmedo, por el reposo, por el menor esfuerzo, por el ayuno, el paciente presenta una úvula hinchada y alargada, Iodum es el principal medicamento del bocio exoftálmico, también es importante en los casos de bocio simple, sobre todo si es doloroso o duro, sensación de constricción en la tiroides, adenopatías en el cuello, de ganglios duros, hambre voraz, insaciable, con sed intensa, está ansioso y malhumorado o preocupado si no come, solo se siente bien mientras come o después de comer, cuando tiene el estómago lleno, digestión muy rápida o débil, eructo sin gusto en todo el día, vientre muy agrandado con sofocación estando acostado, región hepática dolorida a la presión, hipertrofia, endurecimiento e hinchazón del hígado, vaso hinchado, duro y dolorido, ganglios mesentéricos hinchados, menstruaciones irregulares, una vez se retrasa y la siguiente se adelanta, son copiosas, atrofia de ovarios, con esterilidad, dolor en el ovario derecho, como si tuviera una cuña entre el ovario y el útero, flujo vaginal espeso, ardiente, copioso, crónico que excoria la piel y corroe, que llega a teñir o incluso destruir la ropa interior, peor durante la menstruación, senos flácidos y atrofiados con dolores agudos durante la menstruación, atrofia de pezones, nódulos como avellanas, duros, con puntas negras en senos, especialmente si están atrofiados, en resumen, iodume está indicado para personas con un estado de salud deteriorado caracterizado por pérdida de peso y la pérdida muscular, con debilidad marcada y extenuación profunda, también está indicado para personas con un aumento del tamaño o alteración ganglionar, así como también en el aumento de tamaño de glándulas con induración, un comentario final muy importante, no se automedique y siempre acuda con su homeópata de confianza, presentado por Felipe León Hernández.